Hola, yo soy Tamara y bienvenidos a mi canal Beauty by Tea. En el video de hoy les voy a estar enseñando esta colección que es la Family Collection de la marca Jeffree Star. Por eso todo está súper rosa y este lipstick es parte de esta colección. Ahorita les voy a platicar un poquito más acerca de ella. Supuestamente la casa está inspirada en la casa de Jeffree Star. Trae seis colores esta colección y es como la casa de Jeffree. Entonces en esta colección él decidió incluirse a sí mismo, a su novio Nathan y a sus cuatro perros. Y está súper cool porque tipo el reverso de la caja, ahí está la firma de Jeffree de Nathan y las huellas de los cuatro perros. Y ahí están ellos seis. Así que se me hizo súper adorable la caja y todo el concepto atrás de esta colección. Y así se ve esta casita. Les digo que trae seis colores. Empezando con Nathan, Wifee, Diva Diamond Delicious y Baby Daddy, que son los cuatro perros de Jeffree. Otra cosa es que en esta colección también hay dos lip scrubs, un iluminador que se llama Nefri que no compré. Y cada uno de estos lipsticks tiene el empaque especial, que es rosa clarito. Se los voy a enseñar. Y ahí tienen la diferencia de empaque. En el nuevo, la estrellita y lo que dice Jeffree Star tiene como holograma, como holográfico. Si quieren ver cómo se ven todos estos puestos en mi boca, quédense viendo. Este es el primer color y se llama Nathan. Fue inspirado en Nathan y él creó este color. Es un color nude, nude súper cálido. Como pueden ver es un poquito naranja o un nude más terracota, pero es bastante usable y la aplicación es súper fácil. Después tenemos este color de aquí que se llama Wifey. Así le dice Nathan a Jeffree. Y es un rojo bastante intenso. Definitivamente es mucho más intenso que el otro de Jeffree, que Red Rum. Pero es súper, súper usable. En serio, siento que voy a usar este color muchísimo. Ahora tenemos este color de aquí que se llama Diva, que es justo lo que me hacía falta de la colección de Jeffree. Estoy completamente enamorada de este color. Es un rosa fuchsia intenso y la verdad me encanta. Y la aplicación también es súper pareja. La verdad es que este color es de mis favoritos de este kit. Después tenemos aquí este color que se llama Diamond, que es el color más único en toda la colección. Es un azul pastel y la verdad es que la aplicación también es súper fácil. Se ve increíble. A mí me encantan este tipo de tonos. Para delineador también es increíble. Y me tuve que poner una segunda capa con este color, pero siento que al final se ve súper bien. Ahora tenemos este examen Delicious. Es el único de esta gama que tengo de Jeffree Star. Y la verdad es que me encantó este color también. Siento que es bastante diferente ya que no es ni café ni morado, pero es un color un poquito más oscuro. Siento que para invierno lo voy a usar mucho y me encantó. Y por último tenemos Baby Daddy, que de hecho es un poquito gris. No se llega a ver mucho en el video, pero es un nude un poco gris. Se parece a Posh Spice, aunque este es un poquito más clarito. Y definitivamente no es mi favorito de la colección, pero se aplica súper fácil. Pues así se ven estos seis colores en mis labios. La verdad es que creo que mis favoritos son Diva y Diamond, que son estos dos de aquí. Aunque Delicious también me encantó. La verdad es un súper buen kit. Si lo quieren comprar, aparte es un buen value, porque te cuesta mucho menos comprarlo en kit que si hubieras comprado estos seis por separado. Y la verdad es que me gusta mucho. La calidad de los lipsticks de Jeffree siempre es extraordinaria. Hasta el azul lo pude aplicar súper bien. Necesito dos capas, pero es lo único. Se aplicó perfecto. Y pues eso es todo. Espérenme, vean a quién tengo aquí. Si les gustó este video, ponganme manitas para arriba y suscríbanse a mi canal aquí abajo. Y nos vemos súper, súper pronto en mi próximo video. ¡Bye!